Buenas noches Denver, Colorado, otra vez seguimos aquí con el talento de Las Vegas, Nevada, aquí en la Junta de Promotores de USA. Esta noche tenemos a Miguel Ángel Fernández, un proyecto que viene pegando con muchísima fuerza. Tenemos aquí a Miguel Ángel Fernández desde Minnesota. Miguel Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy muy bien, gracias a Dios, muchas gracias por darme un espacio, también permitirme un poquito de tu tiempo para hacerme esta entrevista y saludos a todo tu público. Pues tenemos a Miguel Ángel para Giro Music Radio, para Denver, Colorado y el show de La Patada, el show de Toxilandia y el show de Martes de Misterio. Próximamente vamos a tratar de hacer la contratación para que Miguel Ángel Fernández nos acompañe en el Majestic y lo vamos a traer a Denver, Colorado, le prometemos a todas las damas, porque vean que al muchacho es alguien que atrae al público femenino, vamos a traer a Miguel Ángel Fernández a Denver, Colorado, vamos a estar hablando con él. Miguel Ángel, pero Miguel Ángel, vamos a dejar que nos diga un poquito de la trayectoria que tiene. Miguel Ángel, adelante. Pues fíjate, como dijiste me llamo Miguel Ángel, pero antes me llamo Michael Fernández, apenas hicimos el cambio de mi nombre para Miguel Ángel, pero para hablar de mi trayectoria, tengo cinco años en esta carrera, amigo, cinco años, pero tengo tres años profesionalmente y mi género es regional mexicano, que es el norteño banda. Ok, Miguel Ángel, pues sí Miguel Ángel, vamos a ver si nos puedes acompañar en Denver, Colorado, a ver si hacemos una pequeña gira para allá, para Denver, Colorado, ya que acabamos de abrir un salón de parte de nosotros y ojalá que te tengamos muy próximamente para que toda la gente de Denver, Colorado, te esté esperando. Vamos a ver, Miguel Ángel, mándale un saludo a Hero Music Radio y a todo el público que nos está escuchando en Denver, Colorado. Quiero mandarle un saludo especialmente para Hero Music Radio, también a todo el público que está viendo, a todos los fans. Mi gente, los queremos muchísimo, abrazos y pues ahí estamos al orden, Miguel Ángel Fernández y me pueden encontrar en todas las redes como Miguel Ángel Fernández MX.